Música Es una película que tiene una enorme ansia de encontrarse con el culo y en esta sala, a ver, hay mucho que ver Es la primera vez que se va a ver la película con público, os podéis imaginar cómo estamos Esperamos que os hagamos reír muchísimo Música Estás todo el rato riéndote, muy divertida No tengo mucho tiempo para explicaciones Tienes que ser un psicóloga En conjunto la película es redonda, está muy bien A un montón de gente que se recomendaría Increíble, fantástica Anacleto, agente secreto, hay que verla el 4 de septiembre La vida de un héroe está en juego Anacleto nunca falla Mamá que era ninja La vida de un héroe está en juego No me